Amigos, ¿qué tal? Otro tutorial, mi nombre es Jaime Alejandro Chávez y como ven en el título del video del día de hoy voy a explicar la canción Cuando calienta el sol, la versión del maestro Javier Solís, no la de Luis Miguel que todo el mundo conocemos, Popperona Esta es una versión del maestro al estilo de mariachi, la armonía está interesante Y no conocía yo una primera estrofa que antecede al coro que todo el mundo conocemos La verdad es que me impresionó La canción está en re mayor Y en la introducción da dos vueltas Si menor Sol mayor Y la siete Dos vueltas, re mayor, si menor, sol mayor y la siete Luego empieza esta estrofa Amor, re mayor Do dominante, do siete o nueve Estoy solo aquí en la playa Re mayor Sol mayor Es el sol quien me acompaña Re mayor Y me quema Y menor Y me quema Do mayor La siete Pero esos van como en síncopa, ¿no? Como que, bueno, más bien en síncopa pero no se corta el rasgueo Sería Amor Amor Estoy solo aquí en la playa Es el sol quien me acompaña Y me quema Y me quema Y me quema Y hace el bajo Hace el bajeo descendente La, sol, fa, mi, do Y ya empieza el coro que conocemos, ¿no? Re mayor Cuando calienta el sol Si menor Fa sostenido Luego sol mayor Ahí nos quedamos Re mayor La siete Si siete Mi menor Es tu palpita Dos siete Es tu cara Re mayor Es tu pelo Si menor Son tus besos Fa sostenido menor Sol mayor Me estremezco Oh, oh, oh La siete Y otra vez Re mayor Cuando calienta el sol Si menor Fa sostenido menor Aquí en la playa Y la canción va todo el tiempo Con este rociero, ¿no? De mariachi, ¿no? Muy típico así Para abajo Bien marcadito Yo creo que yo lo voy a tocar Con el de balada, ¿no? Algo así más Cuando calienta el sol Porque todo el tiempo así Como que va a ser Meio cansadito Segunda parte del coro Re mayor Si menor Fa sostenido menor Sol mayor Re mayor La siete Si siete Igualito Pero en vez de irse a mi menor Se va a sol mayor Es tu palpita Do siete O nueve Tu recuerdo Re mayor Si menor Fa sostenido Sol mayor La siete Fa sostenido menor Sol mayor La siete Cuando calienta el sol Y ahí se avienta una parte musical Instrumental Que es como si volviéramos a repetir Esa segunda parte del coro Re Re Si menor Fa sostenido menor Sol mayor Re mayor La siete Y va haciendo como un fit Un feedback la canción Un feedback No Un fade out Perdón Va haciendo Disminuyendo el volumen Y el cantante Javier Solis Hace cuatro veces El Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuatro veces Cuando calienta el sol Pero las últimas dos Más bajitas Y al último Se queda la música Y se desapareció la canción ¿Ok? Y esa es toda la Progresión de acordes Y toda la estructura De esta canción Cuando calienta el sol Desconozco Quien es el autor Si alguien lo puede dejar En la caja de comentarios Se lo voy a agradecer mucho Para Tener la información Precisa Correcta Y concreta Esta canción La sugirieron por un comentario Le agradezco a las personas Tanto en Instagram Como en YouTube Que están sugiriendo temas Muchas gracias No conocí esta versión Me fue bastante agradable Escucharla Porque pues uno está Más acostumbrado A lo mejor a la de Luis Miguel O yo tenía también Una versión Había escuchado Una versión muy bonita De los hermanos Castro De este mismo tema Bastante más jazz Y obviamente en la armonía Y bueno Si quieren escuchar La canción completa Dale click al siguiente video Si eres nuevo en este canal Bienvenido Suscríbete Activa la campanita Mi nombre es Jaime Alejandro Hago tutoriales Desde hace ya algunos años Y ahorita estamos con un reto De hacer canciones diario Para mitigar este encierro Por la cuarentena Y todo lo que está sucediendo En temas de salud A nivel mundial Las redes sociales Rondaya Bellas Artes En Instagram Y en Facebook Tenemos un grupo de estudio Que se llama Tutoriales, asesorías Y algo más Con Rondaya Bellas Artes En Instagram En Facebook Perdón Mandas tu solicitud Te aceptamos Y ahí compartimos Métodos de estudio De solfeo De armonía Este Hago unos lives De repente platicamos De algún tema Y también Mis redes personales Don Jaime Chávez En TikTok Instagram Y Twitter Si te gustó este video Pulgar arriba Si no te gustó Pues Tú dale Reacciona Cualquier comentario Y sugerencia El correo electrónico También RondayaBellasArtes ArrobaGmail.com Tenemos cuenta de Patreon Si quieres unirte A la comunidad Para apoyar A la continuidad Y creación De estos videos O también Recibimos donativos Por Paypal A través del correo RondayaBellasArts ArrobaGmail.com Un fuerte abrazo A Roberto Rubalcaba Que se dejó Carly Greña A través Machín Con un donativo Y también Un saludito Al estudiante Andrés Allá Hasta Chile Voy a estar Dando clases En línea Por si alguien Está interesado Deje su comentario Y bueno Yo me despido Y los veo En la próxima Dando clases